Esta mañana, compañero Carlos Emilio López, diputado y responsable del trabajo de las Comisiones de Reconciliación Justicia y Paz, brindó un informe completo de lo que hemos hecho hasta este momento y lo que seguimos haciendo. Son 879 Comisiones de Reconciliación Justicia y Paz las que están instaladas en todo el país hasta el día de hoy. Solo en Managua tenemos 220 a nivel de departamento, municipio, distrito y comunidad, porque así es como estamos trabajando en todo el país, con absoluta confianza en Dios, a nivel del departamento, a nivel de la región, del municipio y de la comunidad. Luego tenemos al Ministerio de Educación que trabaja con los educadores para conmemorar el Día del Maestro, el 29 de este mes, una jornada especial que estamos programando y desarrollando para reconocer el valor de cada maestro y maestra en nuestro país y reconocerlo como promotores de amor, de entendimiento, de enseñanza con calidad, desde el amor, el entendimiento y la reconciliación que gracias a Dios prevalece en nuestra Nicaragua. Esta semana Mariana conmemora el Día Internacional de las Tortugas Marinas y hay un programa especial que vamos a estar compartiendo a partir del lunes. Gracias. 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 Gracias.